La ocurrencia de accidentes de tránsito en los últimos días, incluso con resultados de muerte, como consecuencia de conducir en estado de ebriedad, llama a la preocupación, dado que con las festividades de fin de año y la etapa vacacional y veraníaca, estos incidentes podrían multiplicarse. De ahí las medidas especiales que deben adoptar los servicios policiales y de fiscalización. Principalmente en las comunas de Iquique y Alto Hospicio, tenemos un alto índice de conductores bajo la influencia del alcohol y en estado de edad que hemos sacado de circulación. Es decir que la fiscalización ha tenido un efecto. No obstante, también tenemos que llamar a la conciencia de los conductores, que sobre todo en estos casos donde hemos tenido participación de conductores bajo los efectos del alcohol y principalmente ebrios, donde han sido partícipes de accidentes de tránsito con personas fallecidas. El oficial recalca que más allá de los controles está la responsabilidad de los conductores. Hay controles aleatorios en avenidas como Juan Martínez, con Esmeralda, que hay harto flujo vehicular y en distintos horarios. Y hemos tenido labor y hemos tenido personas detenidas que han sido sacadas de circulación. Sin embargo, entendemos también que hay una cantidad indeterminada de conductores que aún cuando, sabiendo las consecuencias que trae esto, que tienen que ver con la ley de Miria, que se endurecen las penas, que eventualmente deben pasar hasta un año presos, tenemos gente que sigue e insiste en conducir con alcohol. En torno a las festividades de fin de año, Carabineros ha dispuesto medidas especiales. Empezamos con servicios diferenciados y empezamos a trabajar en dobles jornadas para efectos de tratar de cumplir esa demanda que también viene mucha gente a visitarnos a esta región y a esta comuna, principalmente, por el atractivo turístico que tenemos. Entonces entendemos también que viene gente de otros lados, gente extranjera que nos viene a visitar. Por eso mismo incrementamos los servicios policiales, incrementamos la cantidad de Carabineros en definitiva que es la que cubre. ¿Se incrementa el personal para el verano? Se incrementa porque en definitiva hay gente que sale y se despliega desde otras áreas de Carabineros. Otro sector con responsabilidad es Transporte, que fiscalizará de manera especial. En los últimos meses hemos dado cuenta de que hay alcohol que se está mezclando con la conducción, cosa que habíamos tratado de educar en aquel sentido. Vamos a estar en las fiscalizaciones en conjunto con Senda, en el plan de fiscalización del Ministerio de Transporte, en diferentes lugares de la región y sobre todo en las comunas de Iquique y Alto Picio, en fechas muy determinadas, también en el sentido de hacer los alcotes correspondientes. Así que eso está dentro de la planificación tanto del Departamento de Fiscalización de Transporte como de Senda. Las fiscalizaciones y controles estarán enmarcadas en la documentación de los conductores, estado de vehículos y sobre todo la aplicación de alcotes para prevenir y evitar la ocurrencia de accidentes por estas causas.